Bueno, una nueva, valga la redundancia, novedad dentro de la gama de Amarok y si bien que los cambios verdaderos están por dentro de la tecnología también se le puede llamar tranquilamente una nueva Amarok Sí, nosotros no tenemos duda que es nueva Amarok porque es tanto lo que incorpora, digamos y es mucho más lo que entrega como nuevas prestaciones que ameritan el nuevo Amarok una nueva potencia de motor, 180 caballos, que no es solamente un poco de electrónica y sube la potencia sino que tiene un nuevo tren de inyectores, nuevas tapas de cilindros, los turbos más grandes obviamente electrónica también esto, ¿qué hace? eficiencia, menores niveles de sonido, menores vibraciones algo, mucha más eficiencia cuando esto lo combinamos con una caja automática de 8 marchas lejos la más moderna del mercado porque no existe, digamos, en otro vehículo una caja con prestaciones que realmente sorprenden, hoy lo pudieron ver, es otra cosa también esto combinado con un nuevo sistema de tracción, sistema de tracción del tipo permanente 4x4 torsen con un diferencial trasero, un diferencial delantero y uno central para compensar velocidades y fuerzas es la nueva Amarok, no tenemos dudas que lo podemos decir Ahora, cuando empiezan a competir en un segmento claramente definido que es el de las medianas, de alta gama, para el campo digo, con un aparato tan tecnológico como este ¿se abre una nueva ventana de público? No tengo dudas que es así, de hecho, nuestro claim, y digamos que es nuestra línea rectora más que nuestro claim es, es que Amarok es la evolución y es la misma evolución que permite que en el campo, ya que lo mencionaste se tengan más eficiencia, mejores rindes todo eso gracias a la tecnología y a la innovación todo eso no es producto de la naturaleza solamente esto es lo mismo, nosotros tenemos una gama amplísima tenemos una gama que empieza, por supuesto, con una versión Starline que es para trabajo, 100% perfecto seguimos con una gama Trenline que está en el medio, ¿no? es la más de uso dual de todas y una gama Highline, por supuesto, que tiene toda la incorporación de la tecnología de las prestaciones y del equipamiento pero hay un denominador común prestaciones, niveles de seguridad niveles de innovación tecnológica desde la primera hasta la última eso hace que la consistencia de la marca y la consistencia de la oferta se mantenga en lo que la marca está trabajando a nivel mundial que es en innovación y ser los líderes de la innovación en el futuro hace un tiempo atrás, un par de años no necesitamos jamás una caja de 8 velocidades y menos en una pica funcionalmente, ¿cómo es el sistema? ¿cómo trabaja? mirá, cuanto más escalonamiento vos tenés en este tipo de vehículos obviamente lográs mejores prestaciones tenés una primera es una caja que tiene convertidor de par y tenés una primera que cuando se necesita un trabajo pesado o cuando uno pide mucha potencia automáticamente está preparado para entregar todo eso y me voy a la otra punta vengo en la ruta a 130 por la autopista control de velocidad crucero y vengo en octava a 2.900, 3.000 vueltas bajan las emisiones contaminantes baja el sonido baja la vibración y baja el consumo eso es básicamente lo que tiene este nuevo tipo de caja que no tengo ninguna duda de ser reiterativo es la evolución este vehículo se va a ofrecer solo en un modelo que es Highland Pack 4.4 x 4 tracción integral 259.700 pesos hipercompetitivo como lo es toda la gama de Amaro en el segmento de las pick-ups que arranca desde? que arranca desde 160.000 pesos perfecto la caja es una caja ZF alemana? perfecto igual que la caja manual que es ZF esta es una caja ZF alemana todavía el motor viene de Alemania ítems de alta tecnología todo el resto en un proceso de nacionalización de piezas que nos pone a la altura de lo que necesitamos como componentes nacionales para producir un vehículo de estos por último y agradeciéndote la producción en la planta ¿cómo va? la planta está cumpliendo con los procesos de producción por supuesto que cada vez que incorporamos una nueva versión por ejemplo en este modelo siempre digamos la curva es de menor a mayor seguimos con una exportación a 92 países pero a partir de días nada más comienza a producir nuestra planta de Hanover también perfecto ¿qué nos permite esto? si bien es cierto que no vamos a ser los únicos que vamos a producir Amaro pero nos permite aumentar nuestra capacidad de producción en 40.000 unidades lo cual hace que incorporemos nuevos mercados al proyecto de Amaro y eso es una buena noticia todos los días ¿y en el mercado cómo está la camioneta? desde muy poco después del lanzamiento en el podio queremos la cima del podio y la vamos a buscar por supuesto pero tenemos que ir paso a paso con los volúmenes que vamos consiguiendo de producción que te vuelvo a repetir está en línea con lo que venimos proyectando desde el año 2008 hasta la fecha muchas gracias 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 gracias